Estúpido, ridículo y falso. De esta forma ha zanjado la cantante Beyoncé el polémico tema sobre su tripa falsa, al hablar por primera vez alto y claro de todo lo referente a su embarazo, de los rumores y de su marido Jay-Z, en una entrevista concedida a la cadena ABC. Pese a quien le pese las habladurías acerca del supuesto bulto falso de su barriga, son algo que no le afecta, unos rumores que han surgido desde que el artista anunciase su embarazo a bombo y platillo sobre el escenario de los premios MTV 2011. Parece que su felicidad está muy por encima de lo que muchos puedan especular. Inmersa ahora en la recta final de su embarazo, Beyoncé está disfrutando de su etapa de embarazada junto a sus familiares más cercanos. Tanto su madre como su marido están siendo sus mejores aliados en estos momentos tan felices. Su madre es su mejor consejera, mientras que su esposo es desde hace mucho tiempo su media naranja y está muy ansioso como ella de ver la carita de su bebé, ha asegurado la artista. La cantante tampoco ha querido hablar del sexo de su hijo que nacerá esta Navidad. Sobre este tema también han surgido los rumores afirmando que iba a ser una niña, algo que ni ha desmentido ni ha confirmado Beyoncé. Y es que los futuros papás prefieren esperar a que su bebé nazca para desvelar la duda. Lo único que le falta a esta familia feliz es su nuevo hogar, y al parecer hasta eso lo tienen previsto, tras haber visitado la mansión que Ricky Martin tiene en Miami Beach, con la que han quedado totalmente impresionados.